Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo explicar este asunto de la acusación constitucional contra la intendenta de la región del Bío Bío, Jacqueline Van Rieselveria? ¿Cómo explicar que esto se ha transformado en un problema, en un problemazo para el gobierno? ¿Cómo explicar que durante el verano fue uno de los grandes temas y que lo sigue siendo después de este libelo interpuesto por los parlamentarios de la concertación? ¿Cómo explicar que el presidente de la UDI, Coloma, ha dicho que esto podría ser una especie de casus belli? O sea que si es destituida porque hay algunos votos de la alianza, de la coalición de gobierno, simplemente esto se termina. ¿Se termina a un año del gobierno de Sebastián Piñera? ¿Cómo explicar esto? Bueno, hemos invitado esta noche a Claudio Guiluz. Entonces, él no es de la concertación, es el presidente de Renovación Nacional de la región del Bío Bío, de la octava región. Y un enconado, digámoslo, opositor a Jacqueline Van Rieselveria, para que nos explique cómo es posible que, por ejemplo, los cuatro diputados de la UDI, él es de rehenes, pero los cuatro diputados de la UDI, estén en contra de la intendenta de la UDI de la región del Bío Bío. ¿Cómo se da todo esto? Contexto. Eso es lo que vamos a tratar esta noche, contexto en esta acusación constitucional. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. ¿Cómo tú estás? Yo estoy bien, mirando, observando este asunto. Es verdad que partamos por un hecho anecdótico, pero que parece que fue doloroso. Que durante las elecciones parlamentarias pasadas, iba el hermano de Jacqueline Van Rieselveria, que era candidato también por Renovación Nacional, iba en el mismo pacto. Y resulta que se enfrentaron a Combo, ¿es cierto o no? No. Con él, la verdad es que yo traté de enfrentarme varias veces, pero en debate y nunca lo pude ver. No, pero a Combo. No, fue con funcionarios municipales. Ah, ya, no alcanzaron ahí. ¿Pero estaba él ahí o no? Estaba cerca, sí, estaba cerca. ¿Y el candidato a Piñera en ese también o no? También estaba cerca. Ya. Sangre de nariz y todo eso, ¿no? Pero no fue... O sangre por la boca, aparte. Sí, pero fue gajias del oficio con el sistema que imperaba en la municipalidad. Y bueno, en todo caso yo lo advertía. Así de enconado fue el asunto. Que iba a ser difícil. A ver, ¿por qué una intendenta de la UDI, una intendenta además conocida a nivel nacional, ¿por qué provoca tanto rechazo en sectores que son de gobierno? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que hay? ¿Por qué Renovación Nacional no la quiere? Carlos Larraín no la quiere, nadie la quiere. Lo que pasa, Tomás, que la intendenta Jacqueline Van de Selbergue tiene una forma de ser, una forma de actuar, que la trae desde que ella es alcaldesa. Nosotros en la región la conocemos más. ¿Cuál es la forma? Una forma autoritaria, yo diría casi déspota. ¿Pero qué es lo que no le gusta? ¿Que sea taxativa? Que solamente lo que dice ella es lo que se hace y no se permite opiniones distintas a las de ella. Y ella está acostumbrada a trabajar con gente de su absoluta confianza e incondicionalidad para hoy día su proyecto personal y no para la reconstrucción. ¿Pero eso da para un encono tan grande como para que digan ahí que tiene que irse? Es que lo que pasa es que cuando la intendenta es parte de un gobierno, de una coalición que estuvo trabajando durante 20 años, no solamente, mucha gente para terminar con los gobiernos de la concertación. Con un discurso que lo tuvimos durante años, nos vemos enfrentados hoy día, Tomás, a una cosa absolutamente distinta a lo que nosotros prometimos y nos comprometimos. ¿Pero qué les molesta? ¿Los territoriales les molestan? Los territoriales es una cosa. ¿Qué es lo que son los territoriales? Los territoriales, se llaman territoriales, o los 12 apóstoles también le dicen, que son los que pasan por encima de todo el mundo en la región, por encima incluso de los diputados de la UDI, que eso es lo que los tiene demasiado molesto. Y tienen atribuciones para llamarle la atención a un Ceremi o a un jefe de servicio. Y la verdad es que además no tienen las competencias, digamos las cosas como son. Pero son funcionarios pagados por la intendencia y que se dedican a qué. Por el gobierno, con recursos de todos los chilenos. Se dedican al proyecto que se llama Jacqueline Mández Cervergui. ¿Andan con parcas también rojas o no? No. Con chaqueta roja, ¿no? Yo creo que... No lo he visto, ¿ah? No lo he visto porque nosotros en Renovación Nacional... ¿Pero quiénes son los territoriales? ¿Nombres y apellidos? ¿Son fantasmas? Es la gente que la intendenta tenía en su círculo pequeño, de hierro, en la municipalidad. Bueno, el gobernador actual tomó cargo de gobernador, por lo tanto no es parte de estos territoriales. Pero sí, por ejemplo, está Christian Gibson, que lo hemos nombrado ya, que es un bailarín. Y tengo entendido que también es profesional, pero él es una persona... ¿Qué es lo que es esto? Él es una persona... ¿Este es un territorial? Es un territorial. ¿Econología? Es el que está a cargo de la reconstrucción de Talcahuano, Tomás. Ya. Christian Gibson, que gana un millón, ciento y tantos mil pesos mensuales. Y era el bailarín que tenía la alcaldesa en... Es un aviso este, ¿eh? En Concepción. En contacto, dicen. Entonces, nosotros... Animación y baile entretenido. Ahí está. Nosotros nos comprometimos a otra cosa, Tomás. Y aquí hay mucho... ¿Pero qué tiene de malo que haya un bailarín? ¿Por qué, señores? ¿Un bailarín? A mí me encantaría bailar como baila él en todo caso, porque baila extraordinario. Yo lo he visto... ¿Pero qué baile es? Baila de todo, baila de todo. Pero yo creo que el tema de la reconstrucción, obviamente que la cosa no está caminando bien. Y eso es lo que a nosotros... Lo que pasa es que este un aviso que está con señoritas, pero ya. De eso se trata, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Se nos preocupa que, por ejemplo, se vaya a una... ¿Por qué es un bailarín de cabaret? ¿Y qué es lo que es? La verdad es que lo desconozco. Yo solamente lo veo bailar y me dijeron una persona de la intendencia, me mandó esta página web y me dijo, pero esta persona no es la más idónea para estar a cargo de la reconstrucción en Talcahuano. Lo que a nosotros nos preocupa es que la autoridad vaya a una comuna y diga, ¿sabe qué más? Demuelan el edificio sin tenerlo certificado y que después, como el caso de Camilo Lavarría, se le esté tasando los edificios ya demolidos en un valor irrisorio. Que se vaya a otra comuna y se esté dando instrucciones antes de que estén los certificados, estén los estudios, y que después resulta que los estudios y los análisis dicen otra cosa. Entonces, eso atenta contra la credibilidad del gobierno y contra la credibilidad del presidente. Pero, ¿cómo es la gestión de Jacqueline Fernández-Selberg? Se dijo, por ejemplo, que en el municipio había deudas. Ella dijo, no, es la deuda histórica. Recordemos que ella administró el municipio hasta hace un año, digamos. Entonces, es la deuda histórica y, por lo tanto, lo que pasa es que los municipios no tienen suficientes recursos estatales. Y ahí quedó. Entonces, ¿la gestión fue buena o fue mala en el municipio? Bueno, hoy día, gracias a Dios, nos podemos enterar de la realidad del municipio de Concepción. Y yo diría, gracias a Patricio Lynch, que es un concejal de la UDI, que tengo entendido, renunció... No, no. Hoy día renunció Patricio Lynch, digamosle a la gente de Concepción, lo sabe, pero la gente de todo el país, fundador de la UDI. Una persona que UDI 100%, hoy día renunció justamente por las presiones, eso es lo que dijo él. Por las presiones que estaban sufriendo los parlamentarios de la UDI, desde el gobierno, y desde la UDI, obviamente tal, para alinearlos, para votar en contra de la acusación constitucional. Él es concejal de la Municipalidad de Concepción. Él es concejal, segundo periodo, de Patricio Lynch. Y, curiosamente, Patricio Lynch, Tomás, es el que ha hecho todas las presentaciones a Contraloría, que dicen relación con la probidad en el municipio. Bueno, partió con el tema de una adjudicación que hizo la alcaldesa Barney Salbergue a una empresa eléctrica por la mantención del sistema eléctrico de la comuna, que se le entregó al cuarto, que estaba en cuarto lugar. ¿Y por qué fue eso? Lo desconozco. La Contraloría, curiosamente, en algunos casos dice, esto está mal hecho, no lo haga nunca más. Y en otros casos ha dejado caer todo el rigor de la ley, pero lo que es más impresionante es el documento que emitió la Contraloría Regional hace pocos días atrás, que dice relación con la investigación que hizo en el municipio. Y acá dice que la exalcaldesa de Concepción estuvo presentando, desde el año 2005 hasta el año 2010, hasta la fecha, presupuestos falsos. ¿Cómo es eso? Presupuestos falsos. ¿Desde el 2005 hasta el 2010? Desde el 2005 hasta el 2010. A ver, ¿los presupuestos del municipio de Concepción son falsos? Son falsos. Ella no reconocía el déficit que tenía y escondía el déficit. Si usted presenta un presupuesto que no es real y que está escondiendo parte del déficit, obviamente que el presupuesto es falso. Eso lo dice la Contraloría Regional de la República. ¿Y qué respuesta vio a eso? La verdad es que ninguna... Nosotros hace rato que en la región necesitamos respuesta. Como por ejemplo, el tema de la investigación que lamentablemente ha presentado también el Senador Navarro, de la famosa demolición del Puente Viejo, que hoy día nos hemos enterado a través de los informes de Contraloría que no solamente están los pilotes que no se sacaron en el río y que están produciendo embancamiento en el río, sino que además nos hemos enterado de que la empresa que hizo, que se adjudicó los trabajos, que fue una adjudicación directa, que es la empresa SACIR, subcontrató, Tomás, a la empresa Corbel de un señor Valenzuela, por lo mismo que el señor Valenzuela cobraba antes. El señor Valenzuela cuando había... Perdón, expliquemos una cosita a nuestros telespectadores que no son de Concepción. El Puente Viejo era un puente que estaba en desuso, o sea que estaba cerrado. Fue el puente histórico sobre el río Bío Bío. Este puente, con el terremoto, cayó. En el costado de este puente se está construyendo ese famoso puente mecano que tantos dolores de cabeza ha dado al ejército y también al ministro Rabiné, ¿para qué decir? Le provocó cefalea, porque se tuvo que ir. Y que dicen que hay corrupción, etc. Y este puente tenía que ser demolido, el puente sobre el río Bío Bío, en desuso. Y retirado. Claro, demolido, retirado. Y resulta que se contrató de manera directa, sin licitación, a SACIR. A SACIR. SACIR subcontrató a... Corbel. ¿Y Corbel es de...? Corbel es de un señor Valenzuela. ¿Y quién es este señor Valenzuela? El señor Valenzuela es el mismo que, poco antes de que le adjudicaran a SACIR, dijo, yo cobro 800 millones por demoler y retirar el puente viejo. Y resulta que no hemos enterado que SACIR no tenía atribuciones para subcontratar el 100% de la obra. Y resulta que, en el fondo, todo el mundo tiene derecho a suponer o a pensar o a dudar en la región del Bío Bío y hoy día a nivel nacional, con este show que estamos dando, de que SACIR se adjudicó en 1.980 millones, que fue la suma que le pagaron, y subcontrató por los 800 que cobra Corbel. Y todo en forma directa. Y todo en forma directa. ¿Y este señor Valenzuela quién es? Yo lo desconozco. Lo desconozco. Pero sí sé que es el mismo que operó todo lo relacionado con el proyecto de las barcazas. Que también, digámoslo, todo el mundo le dijo a la intendenta, intendenta, esto no va a resultar. No lo haga porque no tiene el caudal el río, por lo tanto las barcazas no van a poder operar. Y significó un costo que, también, Tomás, hay que decirlo, hasta el día de hoy, la autoridad regional no ha sido capaz de transparentar este sistema. ¿Cuánto costó en la pasada de cada camión? Yo lo desconozco porque no sé el valor total que se gastó. Pero se gastaron sobre 3.000 millones de pesos. ¿Cuánto? 3.000 millones de pesos. ¿Eso son 6 millones de dólares? 6 millones de dólares. En un proyecto que la verdad es que no resultó. Y lo peor de todo es que se le dijo a la autoridad regional que esto no iba a funcionar. Para lo que sí puede haber resultado es porque la empresa Arauco, teniendo la alternativa de las barcazas, tengo entendido que a los transportistas no les pagaba más por ir a dar la vuelta a Los Ángeles. Entonces, este es un cúmulo de cosas que la comunidad no lo tiene claro. Hagamos un alto, porque después vamos a hablar de otras cosas. Por ejemplo, la denuncia que hubo el otro día de una casa que se otorgaron a personas que se inundaron. Y, bueno, volvemos en un instante.